Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, dio a conocer que este martes personal capacitado irá a la Ciudad de México para traer 150.000 dosis de vacunas anticovid del laboratorio AstraZeneca. En entrevista para la televisora TV4, el Secretario de Salud informó que ante el anuncio que dio el gobierno federal de reforzar con una tercera dosis de vacunas para los adultos, también se recibirán 700.000 dosis del laboratorio Sputnik para completar esquema de vacunación en jóvenes de 18 a 29 años de edad. Díaz Martínez agregó que con el tema de vacunación que se encuentra activa actualmente, que es para personas que tienen 15 años cumplidos hasta los 17, ya se han vacunado a 258.350 personas, pero todavía quedan vacunas en algunos municipios del estado. Turistas y habitantes de Guanajuato capital tendrán que pagar 7 pesos por hora por estacionarse en la vía pública en el centro de la ciudad, luego de que las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización del Congreso Local aprobaron al gobierno de Alejandro Navarro Salaña la instalación de parquímetros. La mañana de este martes, las Comisiones Unidas analizaron el tercer bloque de las iniciativas de leyes de ingresos municipales, entre ellas Guanajuato capital. De acuerdo con la iniciativa del Ayuntamiento Capitalino, las secciones donde se instalarían los parquímetros son Cantador, Tepetapa y Pardo, Subterránea, Tramo Plaza de la Paz, Calle Alonso, Subterránea, Tramo Hinojo, Plaza Cervantes, Juan Valle Alonso, Embajadora San Sebastián, Paseo Madero Padre, Velausarán, Sostenes y Alóndiga, Calle Insurgencia, 28 de septiembre y Capillas Diff. Ya en entrevista, el presidente de las Comisiones Unidas argumentó que la iniciativa establece que los cobros se realizarán por medio de herramientas electrónicas, por lo que no se instalarían parquímetros convencionales en referencia a las limitaciones del Instituto Nacional de Antropología. Víctor Zanella apuntó que el Congreso del Estado, una vez implementada la medida de recaudación, deberá fiscalizar los recursos que se obtengan de estos parquímetros. En las últimas horas, en Guanajuato se confirmaron 347 nuevos casos de coronavirus en la entidad, identificados en 31 municipios. De acuerdo con el corte diario de la Secretaría de Salud de Guanajuato, León fue a la ciudad con más casos detectados al reportar 153 más, seguido de Irapuato con 59, después Celaya con 27 y San Francisco del Rincón con 14. El total acumulado suma ya 198.944 durante esta contingencia, de los cuales 1.791 son activos y pueden contagiar, mientras permanecen 655 considerados sospechosos. La dependencia estatal reportó también 10 defunciones más a causa del virus. Solo tres de las víctimas se encontraban vacunadas. El acumulado de defunciones en la contingencia es de 13.525. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.